Buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? Florencia Santana. Florencia, ¿y cuántos años tenés? Tengo 16 años. Perfecto. ¿Y qué venís a hacer? Vengo a cantar una canción de Camila Gallardo que se llama Mi Ruego. Esta canción particularmente marcó un momento muy difícil para mí y por eso decidí cantarla. ¿Querés contarnos por qué? Me hicieron por mucho tiempo bullying y me dijeron varias veces que nunca iba a poder estar arriba de un escenario y que no iba a poder hacer lo que me gusta que es cantar y dedicarme a esto. Así que estoy muy feliz de estar acá. Les quiero agradecer por la oportunidad. No quiero llorar. Gracias a Got Talent y a Uruguay en sí por darle la oportunidad a la gente de poder venir a hacer lo que les gusta, que es lo importante. Muy bien, entonces nosotros estamos preparados para escucharte. ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! Voy creciendo despacito, no quiero hacer tanto ruido, que mi espíritu de niña no se asuste con tus gritos. Me enseñaron a ser fuerte en tierra de enemigos. Quiero que veas mis sueños, que bendigas mis pasitos. Solo quiero conversar. Solo quiero conversar. A pesar que está allá arriba. El público aplaude. Oh energía, hoy te ruego por los locos enfadados con la vida. Por los dos enamorados, por esa pequeña niña. Por los llenos de miedos, por los buenos, los malos y mi propio infierno. Hoy te ruego, hoy, hoy, solo quiero conversar. Solo quiero conversar. Solo quiero conversar. Al ser que está allá arriba, seas cuerpo o energía. Hoy te ruego por los locos enfadados con la vida. Por los dos enamorados, por esa pequeña niña. Por los llenos de miedo, por los buenos, los malos y mi propio infierno. Flor, quizás el rostro de María hable más de lo que puedo decirte con palabras. María Anuel está muy emocionada con la interpretación de Flor. Nos emocionaste a todos. Más allá de tonos, elegiste una canción muy sentida en las palabras, ¿no? Sí. Significa mucho para mí esta canción. Nos llegó a todos. Te felicito. Me alegro. Muchas gracias. Yo creo que cualquier artista y cualquier persona que está acá en el público, nosotros cuatro, ha tenido momentos en la vida difíciles y duros. Así que admiro mucho y te agradezco que te hayas agarrado la música porque lo que nos mostraste hoy fue sumamente especial. Me enamoré de la canción y me enamoré de ti porque la verdad que fue hermoso. Muchas gracias. Claudia Fernández. Para mí Flor es un sí gigante. Muchas gracias. María Noel Richesto. Un sí enorme. Necesitamos otro sí para que Flor pase a la próxima etapa de Got Talent. Agustín Casanova. Para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Cuatro síes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.